Estuvimos hablando ayer domingo, en la tarde venezolana, conversamos un rato, media hora, 40 minutos, el presidente palestino, Mamu Abbas, él me hizo una descripción completa de los acontecimientos en la franja de Gaza, en Cisjordania, y yo le ratifiqué el respaldo total y absoluto del pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano, a la causa palestina, de la independencia, la autodeterminación, la existencia de un Estado palestino. El respaldo absoluto a los acuerdos tomados, y que son obligación internacional por la Organización de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de la ONU, que establece las fronteras de Palestina y de Israel en 1967, y la creación de dos Estados que puedan reconciliarse en tierras sagradas, como es la tierra de Palestina. Se puedan reconciliar los pueblos palestinos, el pueblo de Israel, puedan reencontrarse, perdonarse, porque van a vivir toda la vida ahí, por siglos y siglos, durante siglos y siglos y siglos existió solo Palestina. Yo digo que el niño Jesús es palestino, y nadie me ha podido desmentir, porque el niño Jesús nació en la ciudad de Belén, en un pesebre, y luego lo educaron, lo criaron, como niño carpintero, como joven carpintero, en Nazaret, y luego se forjó como el gran profeta, Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, reconocido por todas las religiones, y por todos en el mundo. Es tan poderoso nuestro Señor Jesucristo, que marcó la época de la humanidad en un antes y un después. Díganme ustedes cuándo había sucedido eso, en la historia de la humanidad, que alguien me lo diga aquí. ¿Cuándo? Nunca, antes y después de Cristo, se habla en el mundo. Inclusive culturas milenarias, como la Persa, la China, la Aymara, en Bolivia, celebran miles de años de su antiguo calendario, ¿verdad? Pero todos nos regimos por el calendario de nuestro Señor Jesucristo de Cristo, antes y después de Cristo. Y a nombre del niño, del joven y del mártir Jesús palestino, desde Venezuela, los cristianos, pedimos paz en Palestina, paz en Israel, acuerdos, y que se convoque una conferencia internacional.